Gente, en este vídeo vamos a hablar de una gran noticia sobre el futuro de Ricky Puch. Vamos a ver la brutal confesión de Sergi Roberto tras estos últimos partidos y su lesión. Vamos a ver cómo ha ido la reunión entre Laporta y Ronald Koeman y una maravillosa noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué mensaje ha dejado Sergi Roberto en redes sociales. El muslo derecho no da tregua y obliga a parar a Sergi Roberto. El defensa se encargó de confirmar la recaída que le impedirá jugar el tramo final de liga. Comentó lo siguiente, cuando las cosas van mal toca levantarse y hacer todo lo posible para cambiarlo. Estoy pasando momentos difíciles físicamente y mentalmente, escribió un tocado Sergi Roberto, como decimos en sus redes sociales. Eso sí, dejó claro que los dolores no van a poder con él. Y agregó lo siguiente, estoy convencido que lo bueno llegará. Con trabajo y positividad, como siempre he hecho, ya que quiero volver a disfrutar de lo que más me gusta y sobre todo estar al 100%. Prosiguió. Por último, quiso dar las gracias a los hinchas que le han demostrado su apoyo. El Barça informó de que Sergi Roberto sufría molestias tendinosas en el recto femoral de la pierna derecha. Según As, esas molestias en realidad eran otra rotura. Y es que aquí podéis ver la publicación en Instagram de Sergi Roberto con el mensaje. Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de esta otra noticia. Vamos a hablar de otro canterano, de Ricky Puch. Y es que Ricky empezó la temporada con más dudas que nunca por la presencia de Ronald Koeman en el banquillo del Barcelona. El canterano no entraba dentro de los planes del holandés, que quiso que se fuera cedido y le dejó claro que no iba a tener muchos minutos esta temporada. A pesar de todo, el centrocampista prefirió quedarse y luchar por un puesto, algo que le está costando mucho más de lo que pensaba. En lo que va de campaña, el de Mata de Pera tan solo ha jugado 22 partidos y 502 minutos entre todas las competiciones. En los primeros meses del curso fue cuando menos contó para su entrenador y apenas disputó 4 minutos en liga en los primeros 17 encuentros. No fue hasta el comienzo de este 2021 cuando aprovechando una plaga de lesiones, el joven futbolista se empezó a hacer un hueco en la rotación. Sin embargo, a pesar de su trabajo y de su buen rendimiento en los 12 partidos que jugó en total entre enero y febrero, Koeman ha vuelto a dejarle apartado en estas últimas semanas. El de Zandan está confiando más en el ex Moriba, que le ha adelantado en la rotación. Ricky ha disputado solo 21 minutos entre marzo, abril y mayo, con 3 minutos contra Sassuna, 5 contra el Huesca, otros 5 ante la Real Sociedad, 3 ante el Valladolid y 5 frente al Levante el fin de semana pasado. El catalán encadenó 8 partidos seguidos sin jugar un solo minuto, con la final de Copa del Rey de por medio y ha quedado claro que su entrenador no termina de fiarse de él. Precisamente por eso se lleva tiempo hablando de su posible salida. En caso de que el holandés siga en el Barça el curso que viene, se decía que podía salir cedido o incluso traspasado en caso de llegar una buena oferta por él, ya que los barcelonistas necesitan ingresos. No obstante, en mundo deportivo aseguran que el de mata de pera es intocable para Joan Laporta y su junta directiva en el club confían plenamente en sus posibilidades y le ven un activo importante para el Barça a medio y largo plazo. Además, su estilo de juego y filosofía es justo lo que el nuevo presidente quiere, para su proyecto deportivo, por lo que no tiene ninguna intención en deshacerse de él. La cúpula deportiva del Barça no comprende que Koeman cuente tan poco con el centrocampista y le gustaría que la campaña que viene tuviera más protagonismo. Por eso, aunque siga el holandés en el banquillo, algo que está por ver, la idea es que el medio se quede. En ese caso, el jugador deberá convencer al técnico, algo que no ha hecho esta campaña. O de lo contrario, podría sumar otra temporada casi en blanco. Por tanto, esta es la situación de Ricky. El Barça cuenta con él para la próxima temporada. Buenas noticias para el canterano. Vamos a hablar ahora, chicos, de una maravillosa noticia sobre Leo Messi. Y es que Cristiano Ronaldo y el argentino se han unido para ayudar a un pequeño de 8 meses que nació con una enfermedad importante en Serbia. Ambos subastaron sus camisetas, informó Mozart Sport, para ayudar a este pequeño que nació con atrocia muscular espinal. El argentino sacó 9.400 euros por la prenda, en tanto que su antiguo rival portugués consiguió 11.000. Los más de 20.000 euros recaudados serán destinados de forma exclusiva al tratamiento del niño en el extranjero. Curiosamente, todo se originó después del incidente de Cristiano Ronaldo en Serbia en un partido con su selección. Al luso le anularon una diana y acabó tirando el brazalete en un feo gesto al suelo. La banda terminó subastándose como las camisetas y alcanzó la cifra espectacular de 64.000 euros. Por tanto, bonito detalle de Messi y Cristiano con este bebé serbio. Vamos a hablar ahora, chicos, y ver cómo fue la reunión entre Koeman y Laporta. Y es que el Barça ha quedado hundido tras el empate ante Levante que eliminó todas las opciones de los azulgrana de pelear por la Liga Santander. Por ello, Joan Laporta había pedido una reunión urgente con Ronald Koeman para discutir el irregular momento deportivo que atraviesa el club, pedir explicaciones y hablar sobre los próximos planes a futuro de los azulgrana. Así pues, la cumbre entre Laporta, Koeman y Rafa Ayuste, vicepresidente deportivo, ha sido este jueves por la tarde en un restaurante en Barcelona. En dicha reunión no se habría discutido el futuro del entrenador neerlandés ya que el presidente azulgrana prefiere esperar hasta la finalización de la campaña para decidir qué pasará con la figura del técnico muy discutido y señalado como el gran culpable de la debacle del equipo en el tramo final de curso. En la reunión, que tuvo una duración de dos horas y media, el presidente y vicepresidente querían conocer el diagnóstico del entrenador con respecto al final de la temporada y las sensaciones de cara al futuro. Ha sido un encuentro agradable según ha desvelado el mismo Joan Laporta en su salida. Captado por las cámaras del chiringuito, los tres salieron muy sonrientes de la cumbre y abandonaron el lugar juntos sin dar muchas declaraciones o pistas de lo que había pasado en la reunión. Eso sí, Ronald Koeman avisó, puedes preguntar lo que quieras que no voy a responder y no reveló si Laporta le había certificado que iba a continuar en el club la próxima temporada. Por su parte, el presidente azulgrana señaló que había sido una reunión normal entre presidente y entrenador sin dar muchos detalles. Según ha comentado Mundo Deportivo o Marca, el principal motivo del encuentro entre Laporta, Juste y Koeman era exigir explicaciones sobre el momento del equipo y que hiciera su análisis de los malos resultados en las últimas semanas. Con la derrota ante el Granada y los empates ante el Levante y el Atlético como punto más importante desde la directiva, no se explicaban cómo después de un comienzo de año muy positivo y la consecución de la Copa de Rey se había tirado la liga a la basura. A su vez, el presidente quería conocer las razones y conclusiones sobre lo que ha fallado en esta campaña y de por qué en los momentos más importantes y trascendentes el equipo se escondía como pasó ante el Madrid, Granada o Atlético de Madrid. Por último, de acuerdo a Mundo Deportivo, han querido saber cómo se siente el entrenador y si considera que está respaldado por la plantilla tras las decepciones de estos últimos partidos. Y es que aquí podéis ver el tuit del chiringuito en el que se hace eco de las declaraciones de Ronald Koeman tras la comida con Laporta y Juste. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Como podéis ver, en el apartado comunidad del canal, nuestros seguidores lo tienen claro. Solo el 15% piensa que Koeman debería seguir la temporada que viene en el banquillo mientras un 81% quiere que sea destituido. A nosotros nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto y que la dejéis en los comentarios o aquí en el apartado comunidad en la encuesta sobre el futuro de Ronald Koeman. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!